Creada en el año 1940, mediante la orden del día número 378, que disponía la formación tínico-dactiloscópico y peritajes policiales. Una vez que terminé mi carrera universitaria, fue como el paso natural a seguir, ser gendarme. Cuando chicos no teníamos, como ahora en estos tiempos, internet, no teníamos mucha diversión. Días de lluvia, al tener padres gendarmes, existían libros, como en cualquier casa, y uno de ellos el manual policial del gendarme, del cual me llamó mucho la atención, porque, llámese en ese momento rayitas, y después al incorporarme, descubrí qué significaba cada rayita, que era la dactiloscopía. Soy perito porque, primero, soy gendarme, y después dentro de la gendarmería lo que me apasiona es la criminalística. Hay un grupo humano que está esperando el resultado de nuestro trabajo, por lo cual es muy importante que nosotros lo hagamos con ciencia y con conciencia. Mi dirección fue cambiando muchísimo en estos últimos diez años, fue creciendo mucho en personal y en medios. El trabajo crece a diario, las exigencias se incrementan, y uno tiene que estar a la altura de esas circunstancias. Hoy por hoy, si me preguntan, jamás se hubiera imaginado ver una dirección con tanto capital, más que nada humano. Creció a pasos agigantados. Antes, con una cámara fotográfica, un equipo de dactiloscopía, se hacía una pericia. Hoy en día, tenemos todos los instrumentos sabidos y por haber, que facilitan más la tarea del gendarme. Que sigamos manteniendo y acrecentando el prestigio que consiguieron los que estuvieron antes que nosotros, y que sigamos demostrando que por algo nos llaman, por algo siempre piden a la gendarmería. Que siga como creciendo a pasos agigantados, porque se lo merece. La especialidad se lo merece. Yo llevo casi 10 años en la división. Es como mi casa. Me encanta hacer esto. No me veo haciendo otra cosa. Soy, creo que soy balístico hasta que me muero. Soy, creo que soy balístico hasta que me muero.